Crea interfaces de usuario de una forma profesional, ya sea para aplicaciones o páginas web sin digitar una línea de código. Con la tecnología, el día de hoy podemos crear aplicaciones y páginas web con pocas líneas de código, incluso con algunas plataformas sin digitar una línea de código. Imagina diseñar y desarrollar interfaces en pocos minutos. Al día de hoy, hay muchas personas que ya han utilizado Flutter Flow para desarrollar este tipo de habilidades y desarrollar y ejecutar sus ideas. No importa si eres un diseñador, un programador o un principiante, tenemos algo para todos. Y es por eso que te invitamos a este workshop sobre Flutter Flow, en donde vamos a tener sesiones en vivo, clases grabadas y un acompañamiento constante. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. No pierdas la oportunidad de sumarte a esta aventura. Incluso te tenemos una sorpresa por tiempo limitado en el link de nuestro perfil. Así que si tú estás interesado, dale clic y vas a conocer este mundo del desarrollo no-code.